Si de responsabilidad social se trata, la comunicación es un elemento fundamental. De esta manera lo explicaba Marina Jiménez, titular de Atrevia, durante el Cuarto Fórum Nacional de Sostenibilidad. En este foro de sustentabilidad del IDE, lo que presentamos desde Atrevia es una propuesta desafiante que invita no sólo a comunicar la responsabilidad social empresaria, sino que animarse a rendir cuentas. ¿Qué significa esto? Escuchar a nuestros stakeholders, preguntarles si lo que vamos a hacer está de acuerdo con las necesidades que tiene la comunidad y después medir los resultados, abrirlos a audiencia pública. De la comunicación a la rendición de cuentas, así lo explicó Marina Jiménez, titular de Atrevia.